Paletaria, eso es lo que le hicimos, eso va con la vira-vira para el remedio fresco, para que tienen infección de los chicos por dentro, o también los mayores fiebres, para los mates, para tomar como agua, todo lo hace, lo procesa como agua. Exclusivamente usamos para el sarampión y con la azúcar del campo. ¿Qué es la azúcar del campo? Es la caca blanca del perro. Porque comió mucho calcio, entonces, mucho hueso, el calcio, eso es usado, se tuesta en una olla, esa azúcar, esa caca del perro, se lo cocina y después se tamiza y se usa esa para... Con una bolsita, una bolsita, como un talco. No es para tomarse y no es para... Se pone en el cuerpo, ¿sí? Y este es de temporada nomás, después pasa el invierno, ahora estás viendo como está acá, hay sombra, no hay calores, está ese. Ese nos juntamos y ya guardamos. Guardar porque no se hace blanco, o sea, siempre es verde, está. Y siempre como una cosa fresco, le adora pastos frescos, tiene siempre así. Lo guardar bien en una bolsa, en la sombra, en el agarre sol y lo hace como un pasto fresco. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!